Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Después de tantas malas noticias en nuestro querido Barcelona, por fin tenemos varias buenas noticias. La primera, obviamente, la salida de Filipe Coutinho, que se va a la Aston Villa con opción de compra, y también la más que probable salida de Samuel Umtiti, entre otros. Pero la gran noticia del día, el verdadero notición, es lo que acaba de confirmar Xavi hoy mismo, que es la vuelta de Ansu Fati para el partido de Supercopa que tenemos contra Real Madrid. Y posiblemente vamos a ver en ese mismo partido la vuelta de Pedri y también ver debutar al flamante nuevo fichaje, Ferran Torres. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.